Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. A sus 9 años de edad, Caterina Alexandra Cisneros García carece de identidad. Ella y su hermano de 14 años no han podido ser registrados porque su mamá los abandonó y lagunas en la ley han impedido que su papá lo haga solo. Blanca, Caterina, no. Caterina Alexandra Cisneros García. ¿Tienen que tienen su problema que no te dan tu acta de nacimiento? ¿Qué pa? Es que eso no me lo sé. ¿Tu acta de nacimiento no te han dado? No. ¿Y qué nació? ¿No puedes ir a la escuela? No, no puedo ir a la escuela. ¿Y si quieres un documento? Ni tengo un documento. Ni nada. ¿Qué te gustaría que pasara acá a Caterina? Que nos registraran. ¿A quién hay quién? A mí y a mi hermano para tener una carrera. ¿Qué le coge? Que nos apoye. ¿Qué? Porque estamos en... ¿Cómo se llama? ¿Anonimato? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Anonimato? En animato. ¿Qué edad tiene? Tiene nueve años y este, pues como, pues prácticamente su mamá no, nunca ha estado con ella, ¿verdad? Y yo nunca he podido registrarlo porque uno como hombre, pues no, pues no puede, no tiene unos derechos, ¿verdad? Para poder registrarlo. Pues yo digo que, pues, este, reuniendo todos los requisitos y los documentos, pues tienen que, pues haber una chanza para que uno como hombre también pueda, pues registrar a sus hijos. Además del abandono de la mamá de Katherine, Felipe Cisneros ha tenido que enfrentarse a una sociedad con leyes que pone una serie de trabas a los padres solteros para registrar a sus hijos. Muchas de las veces te piden estudios de ADN para comprobar que los niños son tuyos, ¿verdad? Y para abrir un juicio y pues todo eso se lleva dinero y pues uno, sí, pues uno vive al día, ¿verdad? Al bañil de profesión, Felipe ha salido adelante con sus cuatro hijos, pero la ley le ha impedido cumplir el mayor anhelo de dos de ellos, ir a la escuela, porque carecen de acta de nacimiento y documentos que los acrediten como ciudadanos. Sí, sí, me la rifo yo solo, sí. ¿Cómo va? Al morzar, cenan y tengan que almorzar, pues ya me voy yo a trabajar y, pues ya llego y, pues, de mi trabajo a la casa, sí, sí, a rimales, a hacerles lo que pueda y, pues también ellos colaboran conmigo. El certificado único de registro, que sabemos que es un formato único nacional, menciona nada más a la mamá. Ahí no tenemos que el hospital de alguna forma como registro civil, pues nos respalde diciéndonos quién es el papá y quién es la única persona para decirnos quién es el papá, pues es solamente la mamá. En Michoacán el 30% de los registros de recién nacidos que se realizan son por madres solteras, mientras que los padres solteros no son más que un 5%. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.